En agosto del 2021, muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Maya y como siempre es un gusto saludarles en este espacio informativo a través de la señal de síntesis, televisión y transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Inicia la semana con nosotros, inicia y la bien informado a través de síntesis. Comenzamos. Inicia la semana con nosotros, inicia y la bien informado a través de síntesis. Además, tienen que esclarecer si son los responsables de otros crímenes violentos. Asimismo, se espera identificar a la víctima y poder entrevistarse con los familiares para avanzar en determinar las condiciones que pudieron conducir al móvil del atentado y lograr, por supuesto, la verdad de los hechos. Una pareja sufrió un ataque brutal la madrugada de este lunes con arma blanca. Derivó en la muerte de un hombre en un departamento en la calle San Antonio de la colonia del mismo nombre. Agentes de la policía municipal acudieron al departamento tras un reporte. Encontraron a un sujeto identificado como José Ramiro con la ropa ensangrentada y una navaja en su mano. Ahí mismo las autoridades se percataron que había una mujer escondida y también localizan a una persona tirada en las escaleras, la cual fue declarada sin vida más tarde por los paramédicos. La víctima presentaba múltiples lesiones en el cuerpo, incluyendo tórax, brazos, abdomen y espalda. La mujer tenía heridas en el cuello, en el tórax, en el abdomen, en la media axiliar izquierda y una más en el pulgar izquierdo, situación por la que fue trasladada a un hospital. El detenido fue presentado ante las autoridades mientras la escena fue acordonada por elementos de la Fiscalía General para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Un hombre aún no identificado fue asesinado por disparos de arma de fuego en la madrugada de este lunes en la avenida Balconcitos de la colonia Cachanillas. Agentes de la policía municipal acudieron al reporte y encontraron a la víctima tendida en el suelo y sin signos vitales. Además, fueron localizados tres casquillos percutidos. La zona fue acordonada por elementos de la Fiscalía General y servicios periciales para llevar a cabo todas las investigaciones. Aún no hay detenidos relacionados a este homicidio. Hechos de alto impacto se registraron en centros comerciales aquí en Tijuana durante el pasado fin de semana, dejando como saldo preliminar cuatro personas lesionadas por impactos de arma de fuego. El primero de estos hechos se registró en la Macroplaza la madrugada de este sábado cuando fue reportado un hombre lesionado por un arma de fuego. Hasta donde llegaron las autoridades lo declararon sin vida en el lugar. El segundo de los casos se registró la madrugada del lunes en un bar de la Plaza Alameda, ubicado en la zona conocida como La Pechuga, en Otay. Según los primeros reportes, un hombre que salió del lugar regresó y accionó su arma a través de una ventana dejando heridas a tres personas. Como lo vio ya en las imágenes, el personal de la Cruz Roja de Tijuana se encargó de trasladar a los lesionados a diversos hospitales. Para su atención, ahí vemos el momento exacto de este joven que regresa y a través de esta ventana o puerta, pues empieza a disparar. Se sabe que al menos uno se encuentra en estado grave. Cabe señalar que este tipo de agresiones son recurrentes. Personal de la Benemérita Institución aseguró que continuamente atienden llamados por hechos violentos al interior de los centros comerciales. Hemos atendido eventos de alto impacto. El de mayor relevancia fue el día de hoy, para amanecer hoy, si no me equivoco, donde atendimos a tres adultos. Ellos fueron atendidos y fueron trasladados a diferentes hospitales para recibir atención médica. Uno de ellos en condición moderada y dos en condición grave. Todos estos, los que salen involucrados en el momento, los tres hombres, no es la primera vez que acudimos a un centro comercial. Hemos acudido en otros momentos y hemos atendido personas para atender este tipo de situaciones. En otros temas, y antes de hacer pausa comercial, si usted tiene alguna duda en materia legal, consulte a los abogados de Bankers Hill, la Firm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Comunícate con ellos al 619-230-0330 o a través de su página de internet. Están listos para atenderte con honestidad y respeto. Bankers Hill, la Firm. Vamos ahora a una breve pausa comercial y regresamos. Un 10 en frescura, en comprar al mejor precio y en llevarte ofertas increíbles. Producto Lacto Nutri 32.50 Alimento Pedigree 6 por 42 pesos Papel higiénico Kleenex 23.50 Sácate un 10 Clases de ahorro solo en ley Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. En Semáforo Amarillo se llevó a cabo el Festival Musical de Tres Días en Playas de Rosarito. La primera parte, el siguiente fin de semana, se repite exactamente lo mismo. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Yolanda Morales. Así es como luce la playa de Rosarito en medio de una pandemia. Este fin de semana se organizó el Festival Baja Beach Fest, el gran evento de reggaetón, en el pico de la tercera ola de COVID con más de 23.000 contagios en México. Esta pareja proveniente de Guerrero no pudo pagar entre los 6.500 y 9.500 pesos que costó el boleto del festival. Sin embargo, sí llegaron al ambiente, porque temor a un contagio no tienen. ¿Qué onda? ¿No le dan miedo? ¡Jamás! ¡No le dan miedo! ¡No le dan miedo! ¡No le dan miedo! ¡No le dan miedo! ¡No, jamás! ¡No, jamás! Estos muertos quedan sillos. Exactamente. ¿Qué opinas de ese evento? ¡No, súper cool, la neta! Fiesta, color y verano. Buena combinación para abarrotar la capacidad hotelera de Baja California. Cuando lo permitido, el semáforo amarillo es 75%. Largas filas para ingresar a Rosarito. Gente proveniente en su mayoría de Estados Unidos. Y la juventud. Venimos, entonces venimos de Boston, entonces venimos en un vuelo a Los Ángeles y de Los Ángeles venimos manejando. Los asistentes conocen la realidad de la pandemia. Pues es demasiada gente para estar aquí y pues posiblemente incrementen los casos de COVID aquí en Baja California y en todas partes. Y vamos a estar en semáforo rojo muy posiblemente en una semana. Entonces pues está muy mal, pero la doble moral nos gana. Según la alcaldesa de Rosarito, este evento trae una derrama económica de unos 50 millones de dólares a la zona. Del 30 de agosto al 24 de septiembre, para conocer cuáles serán las escuelas que regresan a las aulas de manera presencial, tanto privadas como públicas en el Estado. El encargado del despacho de educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, indicó que se tomaron en cuenta 10 puntos para solucionar la cobertura de las escuelas en las localidades rurales y urbanas. El 95% de los visitantes del evento vienen de otros países. Es una cuestión cultural. Tomando en cuenta estos puntos, los planteles que regresan a las aulas en Tijuana, es el Instituto Náhuac de Tijuana, el Instituto Ramiro Colbert, y la Universidad Scepción. Los vendedores a los que también se despidió estar vacunados conocen el riesgo. Sin embargo, después de 15 meses de entrevista, este evento ayuda a la economía de la región. Yo opino que está bien por una parte y por otro lado no. Primero por lo económico. Es una derrota económica para todo Rosarito y para muchas familias. Y en segunda, pues, estamos en pandemia todavía desafortunadamente. Por ese lado, posiblemente pueda afectar. Pero es un 50-50. 1.154 casos de nuevos contagios en Baja California. La música estalló el fin de semana. Y quizá los contagios de COVID también. En Rosarito, Baja California, para síntesis, Yolanda Morales. No sabemos cómo veían los números dentro de dos semanas, pero hoy precisamente la entidad reporta una leve disminución de casos activos de COVID-19. Más o menos de los que teníamos. Efectivamente, son más casos. Cuando usualmente teníamos hospitalizados uno a dos niños menores de 18 años, hoy tenemos a cinco. La variante Delta no nomás está afectando a población más joven en Baja California, sino también en México y en el mundo. Esto es algo que está documentado bibliográficamente. Entonces, definitivamente. Sí, pero siguiendo y contestando tu pregunta y teniendo muy tranquila la población, el día de mañana empezamos a pasar una gráfica o una diapositiva en donde pongamos cuántos niños menos de 18 años se están infectando en comparación con semanas anteriores y en la secuencia de los 10. Entonces, no, usted tranquila. Y sí, definitivamente, sí se ha aumentado. Y cómo va la gestión de la vacuna para menores de edad con el gobierno federal? Estamos empezando, perdón, estamos esperando a que nos respondan precisamente de estas 600 mil vacunas que tenemos que usar de 12 a 17 años, que es ese grupo de pobladores que tenemos en Baja California. Si nos autorizan las 600 mil vacunas, las ponemos sin ningún problema en dos días. El escenario es que tenemos que tener la autorización, obviamente, del gobierno federal porque son los que nos dan los insumos y el insumo que más nos importa es la vacuna. Entonces, ese es un escenario. Bien, Alejandra Camarena, Alejandra Camarena, Sintesis TV. Buenos días, doctor Pérez Rico. ¿Cuántas fueron las personas que se sacaron del Baja Beach Fest por no respetar el protocolo sanitario? Bueno, el día de ayer, tengo entendido, un poquito más de 200 personas, el segundo día, un poquito más de mil se tuvieron que regresar. Pero te dais los datos muy puntuales. Ayer fueron 150 personas hasta donde yo me quedé. Eran las 11 de la noche, ¿no? Era gente que se le decía, se le decía, usted no está consumiendo, no tiene una bebida en mano y por favor pongan su cubrebocas. Y al no acceder, se les pidió que se retiraran del evento. De los eventos anunciados en el Valle de Guadalupe, ¿cuántos ya tramitaron la carta en un conveniente? Y hasta cuándo tienen para tramitarla y poder llevar a cabo estos eventos. Ustedes pueden tramitarla el día que quieran. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Plaza Conquistador. Plaza Conquistador. Plaza Conquistador. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Bankers Hill Law Firm. Bankers Hill Law Firm. Síntesis TV. La Secretaría de Educación anuncia las escuelas que regresarán a clases presenciales. Este lunes se dieron a conocer cuáles serán las que regresen a clases en este mes. Nuestra compañera Alejandra Camarena tiene la información sobre este regreso a clases. El 30 de agosto al 24 de septiembre será la primera semana del regreso a clases presenciales en Baja California. Siendo así que este día se dieron a conocer cuáles serán las escuelas que regresan a las aulas de manera presencial, tanto privadas como públicas en el estado. El encargado del despacho de educación, Gerardo Arturo Solís Benavides, indicó que se tomaron en cuenta 10 puntos para seleccionar la cobertura de las escuelas en las localidades rurales, semirurales y urbanas. Sin embargo, estos criterios que hemos puesto aquí son los principales que podemos nosotros encontrar para tomar la decisión, que es la cobertura de localidades rurales, semirurbanas y urbanas. Donde se considera que pudiera haber menos exposición o que la cuestión de salud esté ahí con una condición más apropiada. Las condiciones adecuadas de infraestructura, que nuestra dirección de infraestructura tiene reportes con mucha precisión de todas estas condiciones que tiene cada escuela. Consejos de participación constituidos. La planta docente completa. Lava manos instalados para el primer filtro sanitario. Adelante. Insumos de limpieza. Cursos de capacitación del sector salud. Centros educativos por el nivel que la autoridad educativa autoriza junto con el sector salud. Y condiciones de casos COVID en los municipios y localidades. Tomando en cuenta estos puntos, los planteles que regresan a las aulas en Tijuana. Es el Instituto Nahuac de Tijuana, Instituto Ramiro Colve. Escuela Secundaria General Número 20, Sindicato Alba Roja. La Escuela Secundaria, Instituto Colinas Colve. Conalep Tijuana 1, Cumbres, Universidad Tecnológica de Tijuana. Y la Universidad Internacional de Las Californias. Los criterios por municipios y localidades. Tenemos la parte rural que hay que priorizar. Tenemos la parte semiurbana y urbana. Estos criterios fueron discutidos, analizados y aprobados por la Secretaría de Salud. Bajo el esquema siempre de que toda esta gran movilidad que vamos a tener puede cambiar en cualquier momento. Puede variar en cualquier momento. Por eso estamos monitoreados. Por eso hay un escenario de monitoreo y hay la georreferenciación para conocer estrictamente en qué estamos trabajando, en qué escuela. Y las escuelas que se van a promover pueden estar sujetas en cualquier minuto de poder volver a una actividad presencial o no presencial. En el caso de que ocurriera una incidencia. Por su parte, Gerardo Solís detalló que no se descarta el uso de la tecnología y clases a distancia debido a que las escuelas están sujetas a regresar a la modalidad en línea. Vamos a separarnos en este momento de las tecnologías que han venido siendo la causa por la que las clases no se han suspendido. Seguiremos apoyando en toda la parte de tecnologías para que los maestros y alumnos logren el 100% de comunicación y que las clases no se van a detener. Aunque hay un llamado a las clases presenciales para aquellas personas, aquellos alumnos que decidan voluntariamente a sus papás no enviarlos, las clases seguirán en forma en línea como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Informo para síntesis Alejandra Camarena. En otros temas, los cortes de agua en diversas colonias de Tijuana continúan y el día de hoy se informó que serán al menos ocho colonias, las cuales se quedarán sin el servicio y otras que contarán con una baja presión. Así lo informó la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. De acuerdo con la CESP, se han presentado estas irregularidades en diversas colonias de la ciudad debido a que el tanque de Panamericano cuenta con nivel bajo de agua. Preste atención, las colonias afectadas son División del Norte, Villa Floresta, Panamericano, Mi Patrimonio, Alfa Panamericano, La Gloria, Ejido Lázaro Cárdenas, Lagunit y Lagunitas. Cabe recordar que el pasado viernes 13, la organización informó la misma causa por la que no habría agua en la mayoría de estas colonias. CES informa que se espera la restauración del servicio en dichas colonias una vez que el tanque tenga un nivel suficiente de abasto. Vamos ahora con las noticias en redes sociales. Es el tuit del día. La situación en Afganistán tuvo un desplome después del que el gobierno estadounidense ordenara el retiro de sus tropas. A causa de esto, los talibanes aceleraron su avance y ese domingo lograron el colapso del gobierno afgano. No podemos ni debemos abandonar el pueblo de Afganistán. Es hora de que la comunidad internacional se ponga de pie, trabaje y actúe junta. Debemos hablar con una sola voz para defender los derechos humanos. Debemos unirnos para asegurarnos de que Afganistán nunca más se utiliza como refugio. Seguro para los terroristas, publicó el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, a través de Twitter. Al menos seis personas murieron este lunes durante un tiroteo entre talibanes y fuerzas estadounidenses. En medio del caos desencadenado en el aeropuerto de Kabul, donde se asignaron miles de personas quienes intentan abandonar Afganistán en avión. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso y nos vamos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Jorge Camacho Ahora que los toros avanzaron a la siguiente etapa, es decir, a las series de zona, van a enfrentarse este martes a los aceleros de Monclova arrancando en el estadio Chevron lo que será el mismo caso el miércoles y después descansar en el jueves, retomando actividades hasta el viernes allá en Monclova en cuanto a la lista de lesionados vamos a platicar de Cochito Cruz quien sufrió de una lesión en la rodilla el sábado pasado y dice Omar Rojas que estará día a día está pendiente de todo lo que se menciona en cuanto a la lesión de Cochito Cruz por lo tanto estaría fuera por unos días del line up por otra parte Junior League sigue en el tema día a día en referencia de batear ya que recordemos que fue el corredor emergente es decir, la carrera del gane del juego del sábado pero Omar Rojas dijo que solamente lo va a estar usando por el momento como bateador emergente ya cuando se noten las mejoras de que puede estar bateando sin dificultad de la lesión entonces podrá estar definitivamente en la alineación y estaría de vuelta Devin quien es este pitcher que también demostró un gran potencial colaborando con el equipo de los estados podría ser candidato a segundo abridor en la serie y por otra parte Ricky Álvarez estaría de vuelta después de semanas de reposo días de reposo perdón para lidiar con el COVID-19 había dado positivo hubo mucha insistencia en laboratorio para que diera ese resultado negativo ya lo consiguió y podrá regresar al terreno del juego con los toros de Tijuana por el momento Omar Rojas también mencionó que Joe Van Mert sería el abridor del juego uno por los toros así que de esta forma ya estarían teniendo ese ajuste para encarar a los aceleros de Monclova por otra historia en esta increíble saga estén pendientes de más noticias en www.sintesistv.com.mx Vamos a ver un breve reporte sobre las condiciones climatológicas para esta semana en el municipio de Tijuana este martes se pronostican altas de 27 y bajas de 20 y el miércoles máximas de 27 y mínimas de 21 con cielo parcialmente nublado en ambos días el jueves seguirá el día nublado con altas de 26 y bajas de 20 y el viernes máximas de 25 y mínimas de 20 el sábado se registrarán altas de 24 y bajas de 20 con cielo parcialmente nublado con otros vecinos en San Diego este martes se registrarán máximas de 24 y mínimas de 20 con cielo parcialmente nublado y así continuarán el miércoles con altas de 24 y bajas de 21 el jueves se contemplan máximas de 24 y mínimas de 20 y el viernes seguirá las mismas temperaturas con cielo parcialmente nublado en ambos días el sábado seguirá el día nublado con altas de 23 y bajas de 20 en el pueblo mágico de Tecate este martes se pronostican máximas de 31 y mínimas de 20 con cielo despejado el miércoles se registrarán altas de 29 y bajas de 19 el jueves se esperan las mismas temperaturas con cielo parcialmente nublado en ambos días el viernes seguirá el día nublado con altas de 29 y bajas de 18 y el sábado máximas de 28 y mínimas de 18 en Mexicali este martes se registrarán máximas de 43 y mínimas de 30 y el miércoles altas de 42 y bajas de 28 con cielo despejado en ambos días el jueves seguirá el día soleado con máximas de 39 y mínimas de 26 el viernes se esperan altas de 40 y bajas de 27 y el sábado se pronostican máximas de 40 y mínimas de 26 con cielo despejado en ambos días en playas de Rosarito este martes se pronostican altas de 23 y bajas de 20 y el miércoles máximas de 23 y mínimas de 21 con cielo parcialmente nublado en ambos días el jueves seguirá el día nublado con altas de 23 y bajas de 20 y el viernes máximas de 22 y mínimas de 20 el sábado se esperan en las temperaturas con cielo parcialmente nublado en ambos días y finalmente en el puerto de Ensenada este martes se registrarán altas de 25 y bajas de 20 con cielo parcialmente nublado y así continuará el miércoles con máximas de 26 y mínimas de 21 el jueves seguirá el día nublado con altas de 26 y bajas de 20 y el viernes máximas de 24 y mínimas de 20 y el sábado se esperan en las temperaturas con cielo parcialmente nublado en ambos días que pase una excelente tarde y por supuesto que inicie bien la semana síganos en síntesis TV y por supuesto en cualquier red social nos encuentra como síntesis TV nos vemos el día de mañana con las noches